Madre, tu casa, mi hogar, tu casa, mi hogar, nuestra fortaleza. El hogar es fuego, es calidez, y en la historia de Paraná, y en el lema de Paraná, y en la familia de la providencia, la calidez es una modalidad de la comunidad. El que nos ve, el que viene de afuera, dice, es una familia cálida. A veces entre nosotros nos rasguñamos, y entonces es necesario trabajar un poco esas regiones. Pero es por misión, la familia de la providencia tiene que ser brindar calidez. Y calidez en la sociedad, en la familia, allí donde nos toca actuar. Por eso, tu casa, mi hogar. La calidez del hogar es una cosa que tiene que irradiar la loma. Y lo segundo, ¿qué es la familia? Nudo de vínculos, fuente de vínculos. Los vínculos nos hacen crecer. Un gran pensador judío, se me fue el nombre, no sé cómo es, decía, el hombre lo construye las relaciones. Por lo tanto, si el hombre no está vinculado, se empequeñece. Cuanto más vínculos, cuanto más profundos son esos vínculos, más hombres vamos a llegar a ser. Más humanos vamos a llegar a ser. Más evangélicos vamos a llegar a ser. Y esos vínculos nacen en una familia, en el hogar. En el hogar. Y lo quiero repetir. Me levanto y pienso, tu casa, mi hogar. Me acuesto y pienso lo mismo. Tu casa, mi hogar. La gracia del cobijamiento de la mater. Y entonces pensaba, uno la mira y me cobija. La siento en mi vida. Pero también, pero también, cuando yo abrazo a otro, cuando yo agradezco a otro, estoy haciendo que la mater cobije al otro. Y a la inversa, cuando recibo un cariño de los demás, una apreciación de los demás, es el cobijamiento de ella. Por lo tanto, Oscar, tu canción, tu casa, mi hogar, es lo más hermoso que yo he recibido en esta preparación. Es tu casa, padre, mi refugio, mi hogar, mi cojito, mi arraigo, mi paz. El sustento de mis inquietudes, tierras, aflicciones, en vuelo y solado. Donde encuentro tu dulce mirada y tu cariño alto, donde me escucharás. Mi lugar en el mundo lo siento, cuando en tu silencio, fuerte me abrazas. Madre, tu casa, mi hogar. Tu casa, mi hogar. Nuestra fortaleza. Madre, tu casa, mi hogar. Tu casa, mi hogar. Nuestra fortaleza. Aquí puedo hallar a mis hermanos, en mi futuro entre ellos, con ellos soñar. El encuentro de los corazones, la pita en el seno, en nuestro solado. Tu presencia nos hace familia, y nos fortalece siempre la unidad. En tu entorno nos hacemos fuertes, por tu gracia crece la comunidad. Madre, tu casa, mi hogar. Madre, tu casa, mi hogar. Tu casa, mi hogar. Nuestra fortaleza. Madre, tu casa, mi hogar. Madre, tu casa, mi hogar. Madre, tu casa, mi hogar. Tu casa, mi hogar. Nuestra fortaleza. Madre, tu casa, mi hogar. Madre, tu casa, mi hogar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.